Para interpretar el tema, mi mejor canción, otra joya del gran José Antonio Méndez, ya está listo el concursante número 9, Cienfuego es la ciudad que más le gusta a él. Un fuerte aplauso para Aníbal. Te ofrecerán las mayores riquezas. Alagarán, con creces tu belleza, te brindarán la luna y las estrellas. Y te dirán las palabras más bellas. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Si has de llevar dentro del corazón, mi más sencilla, mi mejor canción. Más no podrán llegar hasta tus sueños. Más no podrán llegar hasta tus sueños. Ni conquistar tus más caros empeños. Si has de llevar dentro del corazón. Mi más sencilla, mi mejor canción. 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 Qué bonito, Aníbal. Muchísimas gracias por esa paz, por la candidez de tu voz. De verdad que sí.